Salve pues amigos y amigas, saludos para todos ustedes Nuevamente sus amigos de siempre, Grupo Recreación Musical Y vamos a complacerle por ahí con más chilenitas por ahí para todos ustedes Para que les apatien, saludos por ahí para todos ustedes que nos están mirando Y ánimo paisano y suena Lady C Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien más? Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Y los saludos para toda mi raza oaxaqueña del norte a sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!